hola espero que estén muy bien mi nombre es alejandro y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo acerca de mi primer pago de youtube así que pónganse cómodos porque vamos a empezar el show bueno pues aquí la tenemos por fin por fin me llegó este mi primer pago de youtube y aquí está mi cartita para la confirmación del código la verdad es que estoy muy emocionado a pesar de que esto ya pasó hace algunos meses pero que youtube te pague por algo que haces por desinterés o lo haces con nulo interés es algo increíble y vamos hay que aceptarlo no es mucho dinero al menos no al comienzo o al menos no lo que yo he ganado ahorita no no es mucho dinero pero vaya se siente bien y sirvió ahí para pagar algunas cuentas este comprar algunos juegos y esas cosas desde enero yo comencé a monetizar y vaya si me tardé algo en recibir el pago este pero esto ya depende de las visitas que que lleguen a tener los canales por ejemplo el mío pues no lo ven muchas personas entonces me tardé un año en poder este en poder reclamar mi pago ya que youtube te desbloquea tu pago cuando juntas 1200 pesos entonces yo ganaba 100 pesos al mes en promedio y si me tardé todo un año en recibir ese pago de hecho lo recibí en diciembre el pago entonces si me tardé todo un año en poder recibir mi primer pago y bueno es toda toda una odisea para los que ya ya este están monetizando pues ya ya lo saben los que no pues ahí les va cumples los requisitos básicos para poder ser partner de youtube que son este los mil suscriptores y las 40 mil horas de visita bueno de vistas después de eso vaya tienes que meter todos tus datos en google adsense en google adsense y este google adsense te va a mandar un correo un correo una carta como estas a tu a tu casa pero vaya lo intentas una dos tres veces y el dichoso código que viene en la cartita jamás llega entonces este vaya me tardé yo creo que hasta septiembre fue que llegó este la carta un día revisando el correo vaya el correo físico estaban las las cartas de liverpool de los bancos y eso y en ese encontré esta esta pequeña cosita que está aquí y esto lo que trae adentro es tu código de confirmación se los voy a mostrar es tu código de confirmación para que youtube bueno google compruebe que de verdad vives ahí y bueno dice paso uno ingresa google adsense este ya te registres y todo da en el icono de configuración y a la cosa es que le das verificar y metes este el código el pin que te manda google ya después de eso ya puedes cobrar si es que tienes los mil doscientos listos este para que se puedan ir a tu a tu cuenta que otra cosa se me hizo complicada bueno llegar a los mil doscientos pesos no 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 fue tan tan fácil esto depende de cada canal como les digo a mí me cuesta un poquito porque no soy muy activo en youtube hay gente que este su primer su primer pago llega de dos mil pesos al siguiente mes después de que ya están monetizando entonces depende mucho del tipo de canal y de las visitas pero ya estoy muy muy contento con con esto por fin que pudo llegar este me parece que pagan la última semana del mes como del 21 22 en adelante youtube este ya te paga y de pronto ya está ahí tu tu dinero en tu cuenta y vaya son mil doscientos pesos muy buenos me sirvió para comprar dos o tres juegos de steam y para pagar este hay algunas cuentas y pues ya sólo tienes que tener una cuenta de banco realmente donde te puedan depositar y eso es todo vaya si se siente pues un logro más después de todo lo que ya se ha pasado en este mundo de youtube puesto que vaya yo tengo haciendo videos desde hace como seis o siete años más o menos y después de siete años que de pronto reconozcan lo lo que haces o todos los videos o las horas invertidas que tuviste en la plataforma pues la verdad es que se siente se siente muy padre ojalá este esto se convierta en un pago mensual y no anual pero vaya eso ya depende de mí del tipo de contenido que suba que lo vean que les guste si no pues jamás voy a volver a cobrar este ningún cheque de google pero vaya se siente padre siente padre este ver que después de tantos años el primer vídeo que tengo es este un unboxing todo mal grabado no tenía tripie ahorita y hay tripie todo mal grabado de del xbox one que salió en 2013 entonces si ya son siete años espero que les haya servido para este algún tipo de información o algo igual si algunas cosas no les quedan claras pues me pueden preguntar en la cajita de comentarios y ya con gusto les respondo recuerden suscribirse si no están suscritos y hasta luego bye chau